La verdad que ilusionado, ilusionado, agradecido con Dios por esta oportunidad y bueno, tranquilo ya aquí, la verdad que el grupo me ha recibido de una manera muy bonita, los jugadores hablando, dando consejos y bueno, todo eso hay que aprovecharlo porque son jugadores que juegan siempre a un alto nivel. La selección hace pocos goles, ¿verdad Ariel? ¿Sentís más confianza y sentís más presión sobre esto? No, 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 siento que no es así, la selección, hay jugadores de mucha capacidad, sé que las cosas ahora van a ser diferentes, los delanteros son, bueno, la verdad que Saborío, Joel, Ureña, son jugadores que siempre hacen goles, entonces más bien lo que está diciendo, hay que acercárseles y aprender de ellos que la verdad que hay mucho provecho que sacarlos. Ariel, decía ayer Francisco Calvo que fácil es llegar pero difícil mantenerse, ¿lo visualiza de esa manera también? Obviamente, eso es un refrán que se usa en el fútbol, a veces, bueno, a mí no me ha costado, no me ha, perdón, no me ha sido tan fácil llegar tampoco y bueno, también eso le ayuda a uno a valorar las cosas para poder aprovechar las oportunidades que se le ponen en el camino. Ariel, ¿cómo fue ese primer contacto con Oscar? ¿Le pidió algún especial, no sé, compañeros también? No, no, más que todo, este, cosas de camerino, ayer no estaban todos los legionarios, en la mañana, fue un entrenamiento más de recuperación, tuvimos una charla de pizarra en la mañana, unos movimientos y la verdad que eso ha sido lo más básico que se ha dado. Ariel, hasta en una mejenga de pueblo y cuando llega el goleador, ¿lo celebran que llegan los goles, sobre todo los equipos de hoy día que los necesitan tanto? No, no, la verdad que los compañeros iguales, me han aceptado de buena manera, me han dicho que eso, que trabaje, que Celso fue uno que se me acercó y me dijo que tuviera el gol en la cabeza, que ellos están aquí para acuerparme y bueno, como le dije, a todos esos jugadores hay que escucharlos porque tienen mucha experiencia. ¿Cómo ha sido ese manejo de la ansiedad previo al partido contra Haití? ¿Cómo ha sido ese manejo, principalmente, como usted lo decía, el apoyo de los compañeros que le han dado dentro de la convocatoria? No, no, tranquilo, la verdad que no hay que ser muy ansioso, no hay que volverse loco, como decimos nosotros, hay que entrenar, mentalizarse, concentrarse, porque sabemos que van a ser partidos sumamente duros. Ariel, venía descendido, ¿verdad? En ese momento hay que aprovechar en la cancha, no sé si ya el cuerpo técnico a alguien se le acercó, le dijo que le van a dar minutos en alguno de los partidos. No, no, eso todavía no se ha hablado, igual tranquilo, entreno y espero lo que el cuerpo técnico solicite de mí, voy a trabajar y estar preparado para cuando ellos así lo requieran. ¿Cómo ha sido esta llegada, Ariel? Porque bueno, cuando usted llega también usted vuelve para los lados y están todos los gallos grandes, ¿verdad? Sí, obviamente, es importante, la verdad, yo me motivo, me motivo ver a todos esos jugadores alrededor de uno como jugador, eso a uno lo inspira todavía aún a querer muchas cosas más. ¿Y ya empieza a leer a Rusia de Camerino? Obviamente, el que no esté pensando así no puede entrar a ese Camerino, eso es un sueño que cada uno quiere y tiene y sabemos que va a ser un camino muy difícil, pero hay demasiada capacidad para poder llegar a Rusia. Ariel, los dos delanteros de la selección, los llamados nueves, pues son muy diferentes, pero en el caso de Álvaro Saborío es más estático, vos sos un futbolista que tenés mucha velocidad. Personalmente, ¿cuál partido crees que te puede beneficiar jugar contra Haití o contra Panamá? La verdad que yo estoy preparado para jugar cualquiera de los dos, sabemos que los delanteros que tenemos, bueno, Saborío está, creo que a cuatro goles de ser el goleador histórico de la selección nacional, es un jugador que sea el partido que sea y el rival que sea va a ayudarnos, igual Joel, Joel es un jugador muy rápido, de mucha diagonal, ureño también, y bueno, como le digo, yo tranquilo y esperando oportunidad nada más, sea cual sea el rival, espero hacerlo de buena manera. 11 jugadores del campeonato nacional en la selección, bien vigilado lo tiene Oscar Ramírez en el campeonato. Sí, es importante también, ¿verdad? Sabemos que el profe está observando el campeonato nacional y eso lo motiva a uno como jugador para seguir haciendo las cosas de buena manera. Ariel, Costa Rica tiene la etiqueta de favorito en este partido, ¿la palabra presión podría existir para este viernes? ¿Costa Rica está obligado a ganar? Sí, presión siempre va a haber, presión siempre va a haber, es una eliminatoria, todo el mundo quiere que gane Costa Rica y Dios quiera sea así, entonces tenemos que saber manejar eso porque presión siempre va a haber en una selección. Ariel, podríamos decirle que Panamá es más calificado que Haití, ¿verdad? Pero ¿cuánta importancia es el primer encuentro? O sea, Haití es el primer encuentro de una eliminatoria, pues podríamos decirle también que es más importante que Panamá, a pesar que en el papel es más bueno Panamá. Los dos tienen la misma importancia, nada más que va a ser muy bueno empezar ganando, ¿verdad? Porque eso va a generar mucho más confianza al grupo.